Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te alabará Como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Si amarecito, le margeoy, yo sé perderte Ah, 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 como no me vende Ah, 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 como no me vende Si quieras como tú eres perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Desde tú, ese marchito Me marchó y yo sé perder Pero ahora, ay, cómo me duele I'll stop this out, I'm okay Yes, good No, you make that a turn, you need to cross the window Okay, alright Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Desde tú, ese marchito Me marchó y yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele It's just fun Um, I'm gonna tell you what a good story Someone told me That's the you doing That's her It's okay Because I know